Cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice con tierno amor Porque estás triste, ya no estés triste Yo estoy contigo en tu pena y aflicción Que tu mirada y tu pensamiento De día y de noche constantes en mí Aunque el desprecio del mundo te agude Tú ten confianza que al mundo yo vencí Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo a tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante En las tinieblas yo soy tu luz En aquel día yo diré al Padre Él es tu hijo porque llevo tu cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo a tu aflicción Y soy el bálsamo de tu alma herida Oh mi amigo, tú que vagas por el mundo Confundido sin saber a dónde ir Yo te invito a que escuches el consejo De un amigo que al igual que tú vivió Era tanta la tristeza que vivía Que el suicidio por mi mente un día pasó Ya no vivas, mejor quítate la vida En el mundo solo hay tristeza y dolor La tristeza Jesús a mí me ha quitado Y en mi vida ya no hay más confusión Mi consejo es que aceptes hoy a Cristo Dio su vida para que tú vivas hoy El consejo de Jesús es Que recibas tu palabra y la creas de corazón Ella puede transformar tu vida Vida nueva la que necesitas hoy Que compartas el mensaje recibido Porque hay muchos que en este mundo van Caminando tristes y confundidos Del abismo Jesús nos quiere salvar La tristeza Jesús a mí me ha quitado Y en mi vida ya no hay más confusión Mi consejo es que aceptes hoy a Cristo Dio su vida para que tú vivas hoy En la Babilonia antigua ciudad de grandes misterios Allí vivía un gran profeta Y siervo del Dios eterno También así se llamaba Consejero de los reinos Príncipes y magistrados Lo miraban con recelo Buscaban ponerlo en mal Conspiraron un acuerdo Que se postrara ante el rey Porque así querían verlo A tan terrible ordenanza Daniel nunca le temió Solo al señor de los cielos Su vida toda entregó Solamente en él confiaba Y la fe no le faltó Y echaron a Daniel Al pozo de aquellos leones Por no cumplir el decreto Que inventaron los traidores Pagaron un precio caro Se los cenaron los leones Al otro día Darío Fue a ver que había sucedido Llegó gritando a Daniel Estás ahí amigo mío Que andes este Dios viviente Que siempre ha sido contigo Así como este varón Cristo quiere recordarte Que no quebrantes tu fe En esta lucha constante Como Daniel confió en Dios Tú también saldrás triunfante ¡Suscríbete! 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 El mundo es atractivo Para el joven que en la iglesia no le halló ningún sentido Quiere malgastar la herencia, se la pidió a su padre Y se fue al mundo perdido En el mundo la ramera lo envolvió con sus palabras Por la vista fue atraído, se lo llevó a su casa Pronto malgastó la herencia Para comer no le alcanza Volvió en silla al levantarse Pensó en casa de su padre Pensó que los jornaleros comen bien hasta saciarse Llegó el padre arrepentido Y el padre pudo abrazarle Ya no comas algarrobas Esas son para los cerros Así quiere verte el diablo Caminando hacia el infierno El mundo será atractivo Que aleja del Dios eterno Volvió en silla al levantarse Pensó en casa de su padre Pensó que los jornaleros comen bien hasta saciarse Llegó el padre arrepentido Y el padre pudo abrazarle Y el padre pudo abrazarle Caminaba cabizbajo Caminaba cabizbajo El hombre de la paz Subía los escalones Subía los escalones de piedra bien labrada Con desprecio Con desprecio humanada Una curva le siguió Y el padre pudo abrazarle Afuera en la alumbrada Se acercan al calor Pedro se calentaba Pedro se calentaba Negando a su señor Pero en la madrugada Al ver al Cristo amado Como lo habían dejado Y orando se humilló ¿Qué más quieren de mí? Si ya lo di a todo Si es por quererme herir Acaben de una vez Caifas lo interrogaba Con saña y despotismo Era su noche amarga La noche del dolor ¡Gracias! 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 Sepas que te envío a ti como ovejas en medio de las fieras Mas nunca te vas a sufrir por mi casa Que si pierdes tu vida por mi lado encontrarás Ir mensajeros del evangelio Y hacer que a todo el mundo tenga que llegar Las buenas nuevas del evangelio Que a todo hombre deberás salvar Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu luz, renovarme, seguirte sin cansarme Cada día empezar de nuevo Apreté el botón y siempre hice a mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Y esta vez correré con firmeza y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos su y la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos su y la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero que juntos alabemos A Cristo que ha comprado nuestras vidas con su sangre Quiero que juntos levantemos Nuestras voces y manos en alabanza a nuestro Dios Quiero que juntos levantemos Nuestras voces y manos en alabanza a nuestro Dios Cuando el pueblo junto ni alaba Suceden cosas preciosas, toda cadena se romperá Pablo, y si las no comprobaron Están matados al cepo, fue la alabanza que los libró Pablo, y si las no comprobaron Están matados al cepo, fue la alabanza que los libró Es por eso que la alabanza todos unidos Levantemos en alto el nombre de Jesucristo Juntos derribaremos esos muros Y seguros disfrutaremos la libertad Juntos derribaremos esos muros Y seguros disfrutaremos la libertad Cuando el pueblo junto ni alaban Suceden cosas preciosas, toda cadena se romperá Pablo, y si las no comprobaron Están matados al cepo, fue la alabanza que los libró Pablo, y si las no comprobaron Están matados al cepo, fue la alabanza que los libró Es por eso que la alabanza todos unidos Levantemos en alto el nombre de Jesucristo Juntos derribaremos esos muros Y seguros disfrutaremos la libertad Juntos derribaremos esos muros Y seguros disfrutaremos la libertad Juntos derribaremos los muros Quellele, juntos derribaremos los muros Pueben, juntos derribaremos los muros Están matados a los muros Y seguros disfrutaremos la libertad A la libertad ¿En dónde está la justicia? Esa que los hombres hablan Que no la puedo encontrar ¿Será que la conveniencia? ¿Será que la prepotencia? No la dejan restaurar ¿Por qué al derecho del pobre valoras menos que al cobre? Y no dejas levantar ¿Por qué no darnos la mano? Si el ayudar es de humanos, amarnos y perdonar ¿En dónde está la conciencia? Y su amiga inteligencia Que no la miro pasar Se fueron de vacaciones y con las devaluaciones Ya no quieren regresar Podiendo ser aún mejores, a veces somos los peores Y sin recapacitar Dejamos que en la violencia Capture nuestra paciencia Y el resultado está ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tu vivir? Caminarás y no sabrás a dónde ir En dónde encontrarás justicia y ser feliz ¿Quién te dará el valor para poder seguir? Sin desmayar y superar Y adiós vivir Busca en Jesús la paz Él es tu porvenir Respeta el derecho ajeno Lo dijo un hombre del pueblo Fue presidente además ¿Por qué violar los valores De la moral, ey señores Sin saber a quién dañarás? La juventud y menores Algunos son malhechones En drogas, crimen y más ¿Dónde está tu valentía? Para que vivas tu vida Con honra y con dignidad ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer con tu vivir? Caminarás y te dirás a dónde ir En dónde encontrarás justicia y ser feliz ¿Quién te dará el valor para poder seguir? Sin desmayar y superar Y adiós vivir Está en Jesús la paz Él es tu porvenir Ay, todo el saludo Oh, mi amor En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Música En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esa bendición que puedo yo también glorificarle Música Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle Música Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre a glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedes tú glorificarle Música En el amor del Señor, estamos aquí reunidos Con un corazón dispuesto para ser reconciliados Llevemos a este maldato que Jesús nos ha dejado Somos un solo cuerpo y ahora unificado Olvidando las diferencias, estrechemos nuestras manos En el amor del Señor, solo a Él serviremos Olvidando las diferencias, estrechemos nuestras manos En el amor del Señor, solo a Él serviremos En el amor del Señor, estamos aquí reunidos En el amor del Señor, estamos aquí reunidos Con un corazón dispuestos Con un corazón dispuesto para ser reconciliados Llevemos a este maldato que Jesús nos ha dejado Un corazón dispuesto para ser reconciliados Somos un solo cuerpo y ahora unificado Somos un solo cuerpo y ahora unificado Solo a Él, solo a Él serviremos Solo a Él serviremos Olvidando las diferencias, estrechemos nuestras manos En el amor del Señor, solo a Él serviremos En el amor del Señor, solo a Él serviremos En el amor del Señor, solo a Él serviremos Las luchas y las pruebas, venceré siempre con ayuno y oración El diablo sabe que no hay tiempo que perder Me anda rodeando, quiere hacerme padecer Pido a mi Cristo que jamás me deje solo Diré Señor, satúrame con tu poder El tiempo es corto y la dispensación se acaba Yo leo la Biblia y no me puedo contener Mi alma se goza por los que estamos en Cristo Me da tristeza que el mundo se va a perder Ayúdame Señor, te alabo y te bendigo Dame la gracia para así al mundo vencer Tú eres muy bueno, Padre eterno de los cielos Ahora te siento, pero pronto te debes Ayúdame Señor, te alabo y te bendigo Voy por el mundo cantando y predicando Y mi mensaje es la palabra del Señor Es un matato que el Señor ha encomendado El Evangelio a todo el mundo predica Voy caminando entre pruebas y aflicciones Y algunas veces he querido desmayar Es una guerra en la cual yo estoy peleando Como soldado pelearé hasta el final Entre un campo de batalla estoy peleando El enemigo mi vida quiere acabar Pero no temo porque Cristo va conmigo Seguiré firme en la batalla hasta ganar Voy caminando entre pruebas y aflicciones Y algunas veces he querido desmayar Es una guerra en la cual yo estoy peleando Como soldado pelearé hasta el final Entre un campo de batalla estoy peleando Y el enemigo mi vida quiere acabar Pero no temo porque Cristo va conmigo Seguiré firme en la batalla hasta ganar Yo estoy peleando en la batalla hasta ganar Yo estoy peleando en la batalla hasta ganar Señor quiero servirte Señor quiero servirte tomarte en cuenta en todo lo que hago Tener tu espíritu que seas mi guía en todo lo que hago Yo siempre te he amado Yo siempre te he amado Señor quiero decirte Que eres lo más bello que he tenido Y te cantaré por lo que tú me das Y te alabaré por lo que has hecho en mí Y nunca Señor yo nunca te dejaré Llegaste me salvaste y me diste vida Jamás había tenido tanta paz Quiero decirte al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer Por ese gran amor que Cristo ya me dio Yo ahora soy feliz Si tú estás solo y entristecido No quieres ir a vivir Pues yo quiero decirte que hay alguien que te busca Que hay alguien que su vida dio por ti Curará tus heridas con su sangre Y sanará tu cuerpo con sus llagas Y él te dará su amor Como me lo dio a mí Llegaste me salvaste y me diste vida Jamás había tenido tanta paz Quiero decirte al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer Llegaste me salvaste y me diste vida Jamás había tenido tanta paz Quiero decirte al mundo lo que has hecho Y lo que puedes tú hacer ¡Vamos! 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 Espíritu Santo de Dios llena mi vida Espíritu Santo llena mi corazón Que mi vida te pertenece y mi alma te agradece Lo que has hecho tú por mí, oh mi Señor Que moriste tú por mí y me has dado salvación Es tu amor tan grande que no puedo comprender Que sin merecer me has dado y de eterna libertad Es tu amor tan grande que conmigo siempre estás Mi pecado has perdonado, mi vida has transformado Mi Señor Música Ya no vivo en derrota, Él me ha dado la victoria Y un día le veré cara a cara tal como es Es tu amor tan grande que no puedo comprender Que sin merecer me has dado y de eterna libertad Es tu amor tan grande que conmigo siempre estás Mi pecado has perdonado, mi vida has transformado Mi Señor Mi Señor Música 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 Esas manos que fueron Traspasadas con clavos Traspasadas con clavos Esos brazos abiertos Pa' decirme que me amas Yo jamás había visto La historia del amor Como allá en el Calvario Lo mostró mi sello No vino a condenarme Vino pa' me a salvarme No vino pa' fingirme Vino para sanarme Y a mostrarle a este mundo Que su amor es tan grande Amor puro y divino Amor incomparable Si te sientes vacío No quieres ese amo Te lo ofrezco mi amigo No hay otro amor mejor Lo amargo no es dulce Y te quita el malo Con el amor de Cristo Te promete el Señor No vino a condenarme No vino a condenarme Vino pa' salvarme No vino pa' fingirme Vino pa' sanarme Y a mostrarle a este mundo Que su amor es tan grande Amor puro y divino Amor incomparable Si te sientes vacío No quieres ese amor No quieres ese amor Te lo ofrezco mi amigo No hay otro amor mejor Tu amargo no es dulce Y te quita el malo Con el amor de Cristo Te promete el Señor Con el amor de Cristo Te promete el Señor Oh, 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 oh ¿Qué es lo que me gusta? Cuando tengas luchas clama al Señor Él es tu ayuda y fortaleza y también tu protección No desmayes mi hermano, Él contigo siempre está Él resuelve tus problemas y tu aflicción Él quitará Él resuelve tus problemas y tu aflicción Él quitará Señor escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Señor escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Cuando tengas luchas clama al Señor Él es tu ayuda y fortaleza y también tu protección No desmayes mi hermano, Él contigo siempre está Él resuelve tus problemas y tu aflicción Él quitará Él resuelve tus problemas y tu aflicción Él quitará Señor escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Señor escucha mi oración, Señor escucha mi oración, Señor Señor escucha mi oración, que mi clamor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra, estar conmigo hasta el fin Sí, 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 sí Música Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré y tu gloria tocaré Música Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré y tu gloria tocaré Música Está cayendo, tu gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el caído Tu gloria está aquí Música Está cayendo, tu gloria sobre mí Sanando heridas, levantando el caído Tu gloria está aquí Música Música Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Música Mis manos levantaré y tu gloria tocaré Música Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Música Mis manos levantaré y tu gloria tocaré Música 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 Está cayendo, tu gloria sobre mí Música Música No hay montaña que me pare, ni valle que me detenga Ni la puerta del infierno contra mi que prevalezca Caminaré en esta vida de la mano victorioso De la mano de mi Cristo, pues Él es el poderoso Que ha vencido al enemigo con su sangre en el calvario Y por más que lucha venga no debes desanimarnos El enemigo fue vencido, el enemigo fue vencido Él lo ha dicho en su palabra y debes de estar convencido Él me ha dado su palabra para remover montañas Es muy fuerte y poderosa, la gracia siempre nos salva Por ella serás sanado, convencido y liberado Y por más que lucha venga tú no serás derrotado El enemigo fue vencido, el enemigo fue vencido Él lo ha dicho en su palabra y debes de estar convencido Él me ha dado su palabra para remover montañas Es muy fuerte y poderosa, la gracia siempre nos salva Por ella serás sanado, convencido y liberado Y por más que lucha venga tú no serás derrotado El enemigo fue vencido, el enemigo fue vencido El enemigo fue vencido, el enemigo fue vencido El enemigo fue vencido, el enemigo fue vencido Él lo ha dicho en su palabra y debes de estar convencido Esta vida no vale la pena Esta vida no vale la pena Sin Jesucristo mi amigo Sin Jesucristo mi amigo Esta vida no vale la pena Aquí estamos solamente de paso Nada de lo que tú tengas Nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Nada de lo que tú tengas Nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Jesucristo ya viene mi amigo Jesucristo ya viene mi amigo Si tú no estás preparado Si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Si tú no estás preparado Si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Jesucristo Aquí estamos solamente de paso Aquí estamos solamente de paso Nada de lo que tú tengas Nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Nada de lo que tú tengas Nada de lo que tú tengas Te llevarás cuando la muerte venga Jesucristo ya viene mi amigo Jesucristo ya viene mi amigo Si tú no estás preparado Si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Si tú no estás preparado Si tú no estás preparado Acepta hoy al Señor Jesucristo Acepta hoy al Señor Jesucristo Te amo con el alma mi Jesús Porque recuerdo donde me encontraste Cuando ya nadie daba más por mí Cuando ya ni un amigo me quedaba Tus ojos de piedad pusiste en mí Y con tus manos fuertes me salvaste Con tu preciosa sangre me limpiaste Por eso como no voy a alabarte Poniste en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sanaron Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuando yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para alabarte Por eso vengo ahora mi Jesús Para decirte cuando yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para alabarte Poniste en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tu muerte vida me dio Para alabarte Por eso vengo ahora mi Jesús Y que todos los días de mi vida El mundo no sabe El mundo no sabe Como ser un cristiano Y que todos los días de mi vida Y que todos los días de mi vida Y que todos los días de mi vida Preparate Prepárate mi hermano No andes desprevenido Como alumbra un rey Lámpago así ha de venir Alerta mi hermano Debes de estar alerta Debes de estar alerta Y Cristo ya viene Tu muerte debes de ser Como aquellas diez vírgenes Cinco lo fueron Esperando el momento Para recibir Al estrozo que viene Al estrozo que viene Jesucristo ya viene Pon en alto tu lámpara Que alumbra Viene Prepárate mi hermano No andes desprevenido Como alumbra un rey Lámpago así ha de venir Lámpago así ha de venir Pero que te pasa Te veo confundido Tal vez afligido Por la situación Yo quiero decirte Ya no eres el mismo Si vienes a Cristo Todos tus problemas Los resuelve Dios Allá en el desierto Donde Elias estaba Dios me dio un mensaje Segunda ocasión Levantate y come Camino terrestre Ya no pierdas tiempo Ya no pierdas tiempo Y obedece a Dios Pero no recuerdas Cuando le buscabas Descendía del cielo Fuego del Señor Consumiendo todo Lo que le estorbaba Las piedras quijaban Y el pueblo gritaban Jehová es nuestro Dios Pedro una vez dijo Estoy confundido Hoy he decidido Hoy he decidido Regresar al mar Pues era difícil Ir a él en ese camino Agarró sus redes Se subió a su barca Y se fue a pescar Los demás Los demás discípulos Al haberlos oído Ya comprometidos Por la situación No nos dejes solos Vamos a ir contigo Si aquí nos quedamos Ya de qué nos sirve Ya no está el sudo Pero qué tristeza Si llega la prueba Te sientes muy solo No miras a Dios Corres a esconderte Se te olvida todo Viendo los problemas Viendo los problemas No miras a Dios Pero no recuerdas Cuando le buscabas Descendía del cielo Juego del Señor Consumiendo todo Lo que le estorbaba Las piedras quitaban El pueblo gritaba Jehová es nuestro Dios Dos vidas son las que existen Una es la que estás viviendo La vida que engendra el hombre Es la vida temporal La otra Dios la concibe Y es la vida espiritual Si bien tú amas tu vida La otra tú perderás Pero si pierdes tu vida La otra recibirás Y esta solo se recibe Por fe y es espiritual Por fe y es espiritual Esta vida natural La religión la entretiene Ya que es espiritual La relación la sostiene Con invocar a Jesús Con invocar a Jesús La vida eterna Pero si pierdes tu vida Pero si pierdes tu vida La otra recibirás Y esta solo se recibe Y esta solo se recibe Por fe y es espiritual Si crees lo que te canto Dentro de tu corazón Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Quien te da esa convicción Aprovecha hoy su llamado Ríndele hoy tu corazón Esta vida natural La religión la entretiene Ya que es espiritual La relación la sostiene Con invocar a Jesús La vida eterna se obtiene El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús Dios la tomé Y en ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia Del deseo del mundo Del deseo del mundo Y a sed nunca tendré Yo ando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar Que el agua cristalina El agua que me diste Jesús Dios la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria Y en el cielo Y en el cielo Donde voy a vivir Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Que me puede faltar Que el agua cristalina Que el agua cristalina Que el agua que me diste Jesús Dios la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar.